Me levanto y de repente dices tú, buenos días, ¿cómo estás? Si estás listo saldremos, ¿a qué lugar idemos? A un maravilloso lugar, si quisiera llevarte, puedes decidir ese lugar. Sobre un fiel caballero yo soy, revoltosa tú puedes ser, a nada le vas a temer. Puedes decidir ese lugar, sobre un caballero yo soy. Si resbalaste la mano yo te tomaré, un caballero novato yo soy. Nos fuimos muy lejos y te apoyaste en mí, a casa hay que regresar. Sería bueno que me quedara aquí, para siempre junto a ti. Nosotros en este lugar, de este modo y por siempre. Puedes decidir ese lugar, solo un fiel caballero yo soy. Cuando tú sonríes así, vuela suavemente, puedes decidir ese lugar. Solo un fiel caballero yo soy, por mucho que te caigas yo te levantaré. Un caballero novato yo soy, solo tu caballero soy. ¡Gracias!